Eso no importa. Muy bien, don Gerber Bejarán. Bien, preguntarle al director de la UGEL 05, sin duda una institución educativa muy importante en la capital, con más de 260.000 estudiantes aproximadamente, y probablemente, como bien decía fuera de cámaras el director, es no solamente la población que tiene esta comunidad, sino el mismo escenario de la geografía. Pero el aspecto político, ¿cómo encuentra usted el aspecto político, las quejas, las denuncias de los dirigentes del SUTE? Ha habido, bueno, al que ha sucedido usted, el director Rossi, estuvo siete años al frente de esta institución, y usted recién dos meses. Dos meses. Pero debe haber también algunas denuncias, quejas, o que usted encuentra, y parte, vamos a decir, ya de cero. ¿Cuál ha sido y cómo encuentra usted la UGEL 05? Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. Uno es el desempeño del director Rossi, que al final de cuentas tendrá que evaluarlo las autoridades correspondientes, y si ha habido algún error o algún motivo para que, de alguna forma, participe la autoridad política, judicial, o lo que fuere, ya es un problema que tiene que verlo, a quien le compete eso. Lo que sí quiero decirle es que en estos dos meses yo he recibido delegaciones de sindicatos, de todos los tintes. ¿Y por qué? Porque yo he aperturado la dirección. Para mí todos son maestros, y consecuentemente tengan la ideología que tengan, nos merece respeto y consideración, así como he exigido también hacia mi persona y al cargo que tengo, ese mismo respeto y esa misma consideración. Debo decirles que yo he conversado con todos, y seguiré conversando con cuantos lleguen. Porque lo que quiero particularmente es que, si se dicen sindicalistas, y trabajan por el magisterio, pues que hagan patente y patético esa expresión. Por ejemplo, por la Navidad. Ustedes deben saber que el año pasado no se repartió el dinero que debe entregarse al maestro por la Navidad, por algunas luchas sindicales. Este año no. Yo dije, pueden haber muchas luchas sindicales que haya, pero el maestro merece nuestro respeto y nuestra consideración. Por eso es que en este momento, amigos, está una comisión de los propios sindicalistas entregando colegio por colegio una bolsa, un aguinaldo a los maestros. En este momento. Han empezado desde el día jueves y viernes de la semana que pasó, y hoy día y mañana continúan, y si pasado también es muy probable. Pero van a visitar a todos los colegios. Yo creo que los maestros merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Pero quiero también decir algo. He visto muy proclives al diálogo, y he visto muy proclives a la solución de problemas, y eso tengo que decirlo y sobre todo enaltecerlo. Porque creo que esa es la función al final de la dirigencia sindical. Entregarse a la gran masa de trabajadores, tanto docentes como administrativos, y llevarles lo que a ellos les corresponde por derecho. Los padres de familia, los estudiantes mismos, la población se pregunta, ¿y cuál es el presupuesto que maneja la UGEL 05? Siendo una UGEL importante y grande, director. Bueno. Aparte de ese manejo que ustedes tienen, las obras que se han ejecutado en los colegios, el gobierno central les ha dado el apoyo. ¿Cómo se maneja? ¿Miren directamente los permisos, controlan o ejecutan? Así es. Esto es una cosa ya mucho más amplia, definitivamente. Debo decirles que los presupuestos se manejan, lógicamente, a través de estas transferencias de partidas, pero hay algunas partidas muy especiales. Por ejemplo, ustedes saben que existen dos tipos de mantenimiento para nuestras instituciones educativas. Lo que se llama el mantenimiento correctivo y lo que se llama el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo se refiere a brindarles un apoyo directo y más directo a las instituciones que más lo necesitan. Digamos a nuestras instituciones educativas más pobres, para hablar en términos así. Bueno, hay 40 colegios en una nómina que en FONCODES se están haciendo las gestiones necesarias para que se les pueda atender de una vez y por todas. Hemos estado haciendo esa gestión, se nos ha prometido para que este nuevo año 2010 reciban estos colegios esta atención y puedan mejorar sus infraestructuras, sus equipamientos, sus instalaciones, etc. Pero la otra del mantenimiento preventivo sí ya es más efectiva. A través del banco se les ha llegado a los directores directamente estas sumas. Están haciendo el pintado de sus colegios, están también atendiendo algunos servicios, algunos daños, algunas imperfecciones que hay en la parte infraestructural mínima y creo que están haciéndose las ambientaciones para que en este nuevo año los colegios recepcionen en las mejores condiciones a nuestros alumnos y que los padres de familia sientan también de que sus hijos están siendo cada vez mejor atendidos. Eso es lo que lo podría yo decir. El tema de las matrículas lleva también a transitar por que hay algunos que no entienden el mensaje del gobierno con respecto a la matrícula y exigen cobros. Y esto origina malestar. Muchas veces el alumno va y no lo puede matricular porque primero tiene que pagar una PAFA o tiene que pagar un derecho. ¿Esto cómo lo están ustedes manejando? Qué bien. Debo decirles que hay una directiva que funcionó en este año 2009, pero ya estoy preparando la del 2010, donde a los directores se les está diciendo taxativamente, no hay ninguna razón para que a un alumno se le impida matricularse por algún cobro que se tenga que hacer. Si los padres de familia, por lo que la ley les autoriza, tienen que fijar algún cobro mínimo, un aporte mínimo, esa no es razón suficiente para impedir la matrícula de algún alumno si es que el padre de familia no tuviera ese dinero. O sea, no hay razón de ser. Todos tienen derecho a matricularse sin ninguna restricción. Eso es clarísimo. Y si hay algún director que está contraviniendo esa norma, yo sí quiero decirles a los padres de familia que vayan directa y personalmente a la UGEL y conversen conmigo y presenten su denuncia, que yo seré el primero en estar exigiendo que en esa institución educativa se cumpla lo que es el sentir del gobierno y de manera especial de nuestro ministro de Educación. No se le debe impedir a nadie la matrícula por algún cobro o por algún costo que hayan señalado los padres de familia con todo el respeto que se lo merecen. No hay ninguna... Pero también hay un compromiso, un llamado a los padres para que se involucren en el tema educativo. No se deje de lado eso. De todas maneras, nosotros creemos que el binomio más hermoso de la educación, mis queridos amigos, es el maestro y el padre de familia. Debe funcionar. Debe funcionar. Tiene que funcionar armónicamente, porque si uno de ellos dos falla, tenga por seguro que estamos peligrando la formación real, efectiva, objetiva y veraz de nuestros alumnos.